Amores se van marchando Como las olas del mar Amores los tienen todos Pero quiero saber que el amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprietan mis manos El otro lo mueve el azar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar a la vida El amor es como tierra Que hay que hará y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se van marchando Amores se van marchando Amores se van marchando